La actriz mexicana, Daniela Castro, fue detenida por presuntamente haber robado ropa en una tienda de San Antonio, Texas, salió a la luz un video del momento del hurto. A casi un mes de que el escándalo se diera a conocer, en redes sociales se difundió el video en el que supuestamente se puede ver a la actriz viendo pantalones de mezclilla en compañía de otra mujer, quien trata de cubrir cuando Castro coloca la ropa dentro de su bolsa. Sin embargo, la grabación ha generado polémica porque en el video no se puede apreciar el rostro de la mujer, y se mantiene en duda la identidad de la mujer en el video. La mujer tiene puesta una blusa blanca, y no coincide con la ropa que la actriz portaba al momento de su detención. El supuesto robo de prendas tiene un costo aproximado de entre 100 y 750 dólares, pero Castro fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 800 dólares.